Y este principio se llama obediencia. Diga obediencia. Hoy voy a predicar estos minutos sobre el tema autoridad delegada por medio de la obediencia. Aleluya. Nadie va a llegar a la victoria. Nadie va a tener poder. Nadie va a tener autoridad si no comenzamos por la obediencia. Vamos al libro de Santiago en este momento y vamos a leer ahí la carta de Santiago un versículo bien importante que me gusta mucho. Y está, amado hermano, bendito sea el Padre, sea el nombre del Señor glorificado, la carta de los Santiago. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ir mejor al libro de San Mateo, es mejor este versículo, más claro. En el libro de San Mateo, capítulo 28, versículo 18, dice Y Jesús se acercó y les habló diciendo, escuche bien, toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué dice? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Quedémoslos ahí porque no les voy a leer toda la Biblia, les voy a hablar acerca de lo que quiero hablar. Tome a su asiento en este día. Bendito sea el Padre. Gloria sea el nombre del Señor. Yo siempre, hermano, amado, he puesto los modelos que yo puedo aprender, los modelos correctos. Y para mí el modelo de aprender es el Señor Jesucristo. Porque Él es el dueño del reino. Yo entiendo que hay hombres que nosotros los vamos a imitar, pero el que yo quiero que esté imita es al Señor Jesucristo. Es el modelo que debemos nosotros seguir. Jesús es, amado hermano, la piedra angular de este fundamento. Y nosotros no podemos seguir a nadie más sino a Cristo. Si usted pone la mirada en otro, usted está en nada. Por eso las religiones que no creen en Cristo quedan en religión nada más. Y aquel que no cree en Cristo no está en nada. Nosotros decimos que estamos en la verdad porque Cristo es la verdad. ¿Cuánto me dicen al Padre? La autoridad de Jesucristo no fue solamente porque Él era el Hijo de Dios. La autoridad de Cristo fue ganada a través de obediencia. Yo les enseñaba el día de ayer en el capítulo, amado hermano, de San Mateo, versículo 3, capítulo 3, versículo 13, que Jesús vino a Juan. ¿Quién era Juan? ¿Quién era Juan? Juan era el procursor, el que preparó el camino para nuestro Señor Jesucristo. Y sabe, Jesús, como es el Rey del Cielo, el que establece las leyes, no pasa sobre la autoridad de Juan. Ustedes se recuerdan que Juan no echó ningún demonio afuera. Ustedes se recuerdan que Juan no levantó un paralítico, pero Jesucristo dijo que no hay hombre nacido de mujer tan grande como Juan. ¡Aleluya! ¿Cuánto me dicen al Padre? Y Jesús viene a Juan. Eso es lo que les quiero decir. Quiero comenzar por acá. Y le pide que lo baptice. ¿Qué hubiera pasado uno de nosotros en este tiempo? Este es el punto. La gente quiere crecer en autoridad, pero no quiere someterse a la autoridad. Nadie va a tener autoridad si usted no aprende que es autoridad. Jesucristo jamás hizo algo fuera de la autoridad de su Padre. Jamás. Todo lo que él hacía, lo hacía bajo la autoridad de la palabra. Y esto es lo que la iglesia necesita saber en estos tiempos. Este es de un amistad, esto es poder. ¿Cuánto creyente anda por el mundo errante creyéndose que es hijo de Dios, pero no es hijo de Dios? ¿Cuánto pastor el diablo lo cachetea a la hora que él quiere? Porque si no tiene autoridad, hermano, ese hombre, el diablo vendrá a la hora que le dé la gana a esa casa. A la diferencia, cuando un hombre de Dios está pegado y conoce los principios de la palabra, el diablo tiene que respetar. ¿Cuánto me dicen al Padre en este día? Aleluya. Por ello, escuche bien, antes de anhelar cualquier cosa en la vida cristiana, nosotros tenemos que aprender, por eso la Biblia es la ley de Dios. Nosotros, y voy a dar un poco de ejemplo en nuestro ministerio, antes de enviar a una persona a una célula, esa persona tiene que pasar por el discipulado. Y no es un discipulado ahí una o dos semanitas, es un año que tiene que estudiar ese discípulo. ¿Para qué? Para que aprenda doctrina. Usted no puede predicar el Evangelio si no sabe doctrina. Segundo, dos años de liderazgo para formar el carácter a esa persona. Aleluya. ¿Qué es carácter? Aleluya. Lo que carga dentro. Lo que carga dentro no es la cara tuya, el carácter. Es lo que carga dentro. Y si eso está malo, hay que arreglarlo a través de los principios de la palabra. Yo quisiera, yo quisiera, los peatores, ministros, que quieren crecer, me van a entender, ya basta de bulla. Queremos gente con poder, queremos gente con autoridad, queremos gente que avance, que derribe a los principados a través de la autoridad que el mismo Señor le da. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es el mismo? Que reposó en Jesucristo. Es el mismo. Y Él anda buscando hombres, pero hombres legales. Yo les dije el día de ayer que es, hermanos, necesario que comencemos a caminar en legalidad. Yo deseo tener muchas iglesias por el mundo y esa es mi visión, preparar un montón de hombres para lanzarlos como flechas para todas las naciones, pero que sean hombres que conozcan autoridad, sean hombres que entiendan que es el reino de los cielos. Porque la verdad, mucho pastor ha quedado frustrado porque ha mandado gente que no entiende que es obediencia, que es legalidad, que es integridad y esa es la gente que está pastoreando a otras personas. Por eso el reino de los cielos no avanza. No es porque Dios no quiera que avance y que faltan hombres de autoridad. Fácil no es. Someterse no es para cobardes. Someterse no es para gente cobarde. El sometimiento es para gente que quiere trepar a otro nivel de autoridad. ¿Cuánto me dicen al Padre? El que se somete tiene esperanza. Aleluya. El que se somete tiene esperanza de crecer en el ámbito espiritual. Léanme esta palabra que voy a hablar. Muchos hablan de autoridad sobrenatural y no saben que es autoridad sobrenatural. Lo sobrenatural es, es, la, la. Lo que ustedes están buscando. Sobrenatural. Y cuando se habla de sobrenatural levantamos las manos y gritamos como que fuera tan fácil. Como que fuera tan fácil lo sobrenatural. Aleluya. Pregúnteme, pastor, ¿cómo yo voy a llegar a un nivel de lo sobrenatural? Aprenda lo básico que es la obediencia a su pastor, obediencia a los líderes, obediencia a lo que usted le mandan a hacer. Primero comience por allí. Aleluya. Dios, esto está tremendo, señores. Porque cuando nosotros comenzamos a hablar de esto, el cielo se abre y este es el mensaje de Cristo. Aleluya. Nadie va a alcanzar lo sobrenatural si primero no comienza por lo básico. Aleluya. Por eso dice este versículo, someteos a Dios y resistí al diablo y el diablo va a huir de vosotros. porque cuando tú te has sometido a Dios, entonces vas escalando en autoridad porque no es la gente que vas a reprender sino demonios y los demonios no respetan a la gente, respetan al poder de Dios. como me encanta cuando leo Filipenses capítulo 2 haya puesta de sentir que hubo en Cristo Jesús. Por eso muchas veces yo me molesto con la gente y nuestro ministerio lo tengo acostumbrado a confrontarlo porque nosotros los hombres necesitamos confrontación hermano. Ya basta de chinchineo. Si vos sos pastor y estás chinchineando a la iglesia mejor ponerte un pan pero juntamente con esa gente. Aquí hay que hablar de las verdades a la gente porque Dios está buscando guerreros, Dios no está buscando gente, no está buscando payasos, no está buscando gente de circo, Dios está buscando hombres de valor que conquisten con autoridad y esta autoridad no va a venir si primero nosotros no comenzamos por el principio original. Como me encanta cuando Dios le dice cuando el Señor le dice Josué mira que te mando que sea valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas pero primero le dice te mando que estudies la Biblia de día y de noche para que lo que hagas lo hagas bien y todo te va a salir bien yo quiero dar un mensaje ahorita como pastor yo me voy pero cuando salgas de aquí ya no andes errante buscate un pastor y sometete no seas rebelde porque la bendición va a venir bajo la obediencia y para eso Dios dejó los pastores para que ministremos a la gente para que le enseñemos y para que la liberemos Dios Dios de la gloria esto está profundo esto está bueno lo quieren oír miren desde que estaba la esposa de nuestro hermano esta mujer dijo me está preparando el camino y luego entró el pastor ay esto está bueno escuchen todos los que quieren crecer les gusta esta clase de mensaje toda la gente disciplinada que quiere desarrollarse les gusta esta clase de mensaje porque una casa no se va a construir sin fundamento una casa se necesita ponerle columnas y el cuerpo de Cristo necesita columna y base para que se desarrolle amala y puede alabar a Jesús de aquí vas a salir en otros niveles aleluya vas a alcanzar tu ciudad el diablo va a saber que ahí está un hombre de Dios aleluya y Dios va a confiar del cielo y va a decir ángeles llévenle bendición a este hombre para que impacte esta ciudad cuando yo entro en los fundamentos diga fundamentos principios principios son leyes de legalidad en el reino entras a la obediencia vas a escalar cada día cada año vas a ir creciendo vas a ir creciendo y Dios te va te va a ir soltando te va a entrar a otro nivel vamos a ver diga autoridad por obediencia es lo básico en la vida de un creyente que va a pasar cuando nosotros ya entremos a ser cabales que hemos aprendido a ser obedientes entonces viene la autoridad por resurrección que es la autoridad sobrenatural ay esto que voy a hablar le va a quebrar la cabeza a usted aleluya Jesús fue obediente hasta la muerte de cruz le explico la obediencia de Cristo la verdadera obediencia llegó hasta la cruz en su cuerpo humano se sometió hasta la muerte hasta la cruz ahí llegó lo básico de la cruz en adelante entra lo sobrenatural tienes que morir papá vos andas vivito andas coleando andas en las mismas envergüenzadas del mundo andas haciendo lo que a ti te da la gana y te la llevas de cristiano y de cristiano no tienes nada tú tienes que morir tú tienes que morir al pecado tú tienes que morir al enojo tú tienes que morir a la rebeldía tú tienes que morir a todo lo del mundo tú tienes que morir a todo lo que esté bien el diablo ha lanzado al mundo tienes que morir para poder entrar a otros niveles tienes que llegar a la cruz y clavar tu vida tu cuerpo la gente quiere fluir en el poder pero no quiere morir la unción la unción es para cualquiera usted se equivocó la unción no la tiene cualquiera la unción se incrementa cuando yo estoy sometido a la autoridad de Dios aleluya cuando hablamos de unción cuando hablamos de poder cuando hablamos de dunamis estamos hablando de otro tipo de gente estamos hablando de otro tipo de mente que no actúe en la mente de él sino en la mente de Cristo alguien que está aquí en este día Pablo dijo con Cristo juntamente estoy crucificado ya no vivo yo vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ¿quién quiere ser humilde? ¿quién quiere ser humilde? en este tiempo ¿quién quiere morir a la carnalidad? estamos llenos de orgullo estamos llenos de soberbia estamos llenos de tanta soberbia que no hemos aprendido ni siquiera a respetar a nuestros pastores y por eso andas como muertos caminando porque gloria no hay para los desobedientes ¿qué es lo que hace usted cuando está en pruebas? Jesús en la cruz en la muerte enfrentando la muerte en el quebranto en la depresión profunda le dice señor que no se haga mi voluntad sino la tuya ¿quién quiere ser obediente hasta la muerte? si a vos te ves la cara que eres un rebelde papá ¿cómo crees que la gloria de Dios se mueva? ¿cómo crees que la gloria ¿cómo crees que la gloria de Dios se mueva? ¿cómo crees que la gloria para los que quieren crecer en este camino? reino de los cielos no es religión reino de los cielos no es pensamiento reino de los cielos no es filosofía reino de los cielos es poder de Dios dijo el apóstol cuando yo fui a vosotros no fui con palabras de humana sabiduría si no fui con demostración de poder y si hablamos de Pablo no estamos hablando de un pelagato estamos hablando de un hombre intruido en la ley a los cuatro años Pablo sabía toda la ley tuvo que despojarse completamente ay actor que estás aquí miren te voy a contar experiencia a mí me ha tocado pedirle perdón a miembros te lo voy a contar pedirle perdón a aquel que te critica aquel que te ha desigrado y irte tú supuestamente como pastor humillarte a esa persona no de cualquier pastorcito que me está mirando aquí esperame no hables nada todavía porque tu filosofía es que vos sos el pastor de la iglesia pero cuando estás predicando el espíritu te está diciendo si yo vengo esta noche y vos estás con ese corazón podrido no te vas conmigo aunque seas predicador orgulloso que están aquí ya me estoy entrando porque yo no vine a quedar bien con ustedes yo vine a dejar un mensaje claro el evangelio de Cristo no se compromete con nadie a mí no me importa que usted sea el millonario más de esta tierra le sirvo al dueño del cielo y de la tierra a mí no me importa como usted me esté viendo lo que yo quiero que esta palabra quede en su corazón y que desde ya hay un cambio en la iglesia de Cristo queremos una iglesia legal no una iglesia ilegal ¿alguien es aquí a esta hora? miren hay gente tan soberbia que cuando escucha estas enseñanzas se van para arriba y dicen yo lo que quiero es unción y me gustó lo que dijo el pastor unción sin carácter no hay nada ese es tuyo ese es fallacera tener la capacidad de dar un cambio en nuestras vidas ¿me paro o le sigo? ay diga ay aleluya Cristo pasa de la obediencia la obediencia básica que nosotros tenemos ay nosotros no hemos llegado ni hemos comenzado te pones en un discipulado llegas una vez y otra vez ya no llegas se te confronta no aguantas una confrontación se te mete el diablo y dices el pastor me regañó y como quieres crecer señor si a Pedro le dijera un diablo apártate de mi y cuando le dijo te quieres ir le dijo Pedro no si solo en ti encuentro palabras de mi de eterna pero Pedro era un hombre de la unción ese hombre aleluya hizo mayores cosas que Jesús porque cuando aleluya pasaba dicen que los enfermos se levantaban con la sombra y no hacía tanta bulla yo no entiendo como creyentes que hablan lengua y son bendecidos no aguantan una reprensión porque si ellos quieren ser siempre el número uno de la iglesia están equivocados vaya a lavar los baños vaya a limpiarlo vaya a barrer vaya a ser ujier camine en el camino corre comprenda lo que es humildad aquí hay uno que quiere salir empoderado para ser postores ya ni has aprendido que ser un miembro agarra el palo y la lámpara vaya a ordenar gente de afuera me falta 10 minutos provoqueme como dijo el apóstol provoque provoque los que tienen hambre y se de justicia reciben Jesús dijo bienaventurados los que tienen hambre y se de justicia porque ellos serán saciados yo quiero que mi alma se haya saciado en esta hora no de bulla yo quiero poder yo quiero autoridad yo quiero que cuando enfrente al diablo el diablo caiga de rodillas no delante de mi sino del poder de Dios contra el rabo machín de rabocalla sabe que yo me da risa y me pongo a reír cuando la gente habla de lo sobrenatural de lo sobrenatural ca sobrenatural vaya espérenme ¿por qué pastor? siéntese ¿por qué pastor? vea esto estamos en el ambiente como dijo la pastora aquí no estamos para gente que no quiere aquí estamos para gente que desea si usted no desea se puede salir a la hora que le da la gana pero aquí estamos los que quieren aprender los que quieren crecer los que ya se cansaron de ser payasos los que ya se cansaron de estar frustrados cuando dicen hasta ahora yo quiero gloria señor para que tú te apegues de ella y te agarres y tengas un cambio herramienta herramienta ayer dijo el pastor Juan Carlos que él había visto unos pescados y que él quiso agarrar uno y no pudo y el señor le dijo ahí no lo vas a agarrar si no tienes herramientas ¿quieres que tu iglesia crezca? fórmate tú primero a mí me molesta que lleguen los pastores allá pastor ¿cuál es el libro que usted que usted estudia? el libro no va a hablar en sonido eres vos que tienes que aprender tienes que pagar el precio estudia estudia ora ayuna busca Dios que te enseñe la revelación que te dé poder y te dé autoridad que te dé el espíritu de autoridad y dominio propio porque la gente no va a seguir a ningún cobarde cuando no tienes nada te conviertes en un cobarde la iglesia la van a hacer crecer cuando en ti hay una llama que imparte poder hasta tu reventienda aleluya cuando me dicen al padre en este día aleluya la gente no sigue cobarde a Jesucristo lo seguía en multitudes porque miraba la gloria la gloria de Dios de él no anden buscando ministerio busquen primero los principios por eso hay pastores que están haciendo el trabajo al revés yo siempre he dicho me van a disculpar y por eso me odiaba el evangelista está haciendo el trabajo del pastor el profeta está hablando yo nunca he visto un evangelista que va a tener la herramienta para tener paciencia con la gente es que Dios no, 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 no me molesta tanto que comienzan cantando y terminan pastoreando pastores que nunca estuvieron en una iglesia no conocen que es cobertura porque tienen una soberbia del diablo que nadie les puede decir nada porque ellos lo saben todo y enojarte ahora no me importa estoy en el poder de Dios a mi no me vienes a dominar con pistolitas de agua tengo la gloria de Dios encima de mi y por eso me ha hecho predicador del evangelio predicador del evangelio yo no soy un animador soy predicador del evangelio no me mire a mi vea al Cristo de la gloria que está profetizando por mi boca cuando me dicen al Padre en esta hora queremos ver multitudes queremos ver al endemoniado cambiar queremos ver al drogadicto cambiar tiene que llegar a un ministerio de autoridad tiene que llegar a un ministerio de autoridad quiere ver el que tiene espíritu de suicidio cambiar cuando llega un hombre que tiene autoridad y se ponga base a cobertura todas las maldiciones se van a cortar porque este hombre entró bajo legalidad quiero que quede claro este principio pregúnteme como yo voy a entrar en autoridad comience a obedecer a su pastor aunque sea humilde tiene que usted investigar que ese pastor que usted se congrega no fue un rebelde que salió en rebeldía de la otra autoridad porque si usted se está congregando con un pastor que ha dividido iglesia usted cae en la muerte también y en la maldición usted tiene que preguntar quien es ese hombre quien lo va a pastorear porque usted tiene una alma que cuesta mucho no cuesta dinero cuesta la sangre de Cristo no extiendan no es empresa el evangelio aquí cuesta la vida del señor no es negocio se necesita o no se necesita yo entiendo amo la unción pero no todo es unción unción viene compuesto con todos los componentes de principios si usted me dice que tiene unción usted es un hombre obediente si usted me dice que es unción usted conoce que es integridad si usted dice que tiene unción usted tiene que decirme que usted es humilde usted tiene que tener unción usted es un pastor que está apasionado un miembro que está apasionado por lo que Cristo está apasionado ahora bien diga como voy a entrar lo sobrenatural lo que hizo Jesús que hizo Jesús murió en la cruz y levanta sus ojos al cielo y dice consumado termine Dios por eso a nadie se le da gloria sino solo a él fue al infierno entró al centro del infierno con derechos legales dice al diablo dame la llave me imagino como el diablo cayó temblando si es que tiene cuerpo ese diablo animal cuando llegue el eterno dame el hino y cara a cara aleluya tú le quitaste la autoridad pero a mí no me la pudiste quitar porque pensaste que yo era cualquiera no por eso los que son creyentes no tienen que andar con las que le arrastren el que dice que es creyente tiene que negarse a sí mismo tomar la cruz de Cristo y seguirlo Jesús dijo si alguno viene en pos de mí vienes a sí mismo tome su cruz cada día y sígame dame las llaves las llaves las llaves de la muerte a donde dice su pastor lee Apocalipsis capítulo 1 Juan Vido uno que hablaba como estruendo de muchas aguas cayó muerto pero le dice Juan yo soy el alfa y la mega principio y fin primer y último el que estuve muerto pero ahora vivo tengo la llave de la muerte del infierno dile a la iglesia que no es cualquiera yo he vencido la bajanza yo soy el león de la tribu cuantos la bajanza el rey está ahora cuantos la bajanza el rey está ahora bendiga al rey bendiga al padre no está solo por eso yo le voy a indicar deje de estar mirando señora chismosa alrededor de usted deje de estar mirando hombre chismoso ponga los ojos en Jesús el actor y consumador de nuestra salva y preocúpese por prepararse termino con esto miren quieren ser ustedes hombres de autoridad guarden el testimonio porque yo he visto gente que habla tan bonito que se visten tan bonito que hasta perfumes se ponen en la boca para hablar pero son unos grandes lobos rapaces que no tienen nada de autoridad lo que tienen es carisma y el evangelio de Dios no es carisma el evangelio de Dios no es filosofía el evangelio de Dios es poder a lo que tú no puedes hablar ni muy bien pero si eres pero si eres un hombre consagrado esa boca Dios la usa para transformar gloria al Padre en el nombre de Jesús poste la basura de la mente y comience y comience a educarse edúquese por eso yo voy a terminar con esto si usted es pastor y solamente está del cultito a la casa venga póngase a vender aguacate mejor vaya a trabajar lave platos vaya a cocinar la iglesia de Cristo tiene que estar completo si un hombre de Dios quiere tener una iglesia tiene que estar preparado y tiene que tener las herramientas tiene que tener una visión clara para poder establecer el reino en esta tierra oigan esto con mucha seriedad a veces pastor usted lo sabe que nosotros no queremos que los verdaderos líderes se los vayan pero tenemos que enviarlos porque esa es la orden de Dios y ese es otro que le voy a enseñar ahora el pastor competente no lo llamó Dios para que hagan un montón de gente como que son vacas encerradas Jesús dijo predicar enseñar y enviar y el pastor competente no manda a sus hijos a rodar tierra él le pone la iglesia a sus hijos es para eso si el dinero que entra a la iglesia no es para robárselo no es para ponérselo en traje es para enviar a la gente a hacer la obra a la iglesia y esa es otra cosa que le voy a decir por eso la gente no quiere dar nada porque muchos lobos rapaces mucha gente egoísta mucha gente con soberbia se ha puesto a trabajar que creen la iglesia la iglesia es una empresa para recoger dinero reino de Dios reino de Dios no es comida ni bebida sino es poder de Dios y aunque no le guste a usted quiero que le dé grito de júbilo a la palabra así como brinca a Catarrabacaya votos rojos con noes gente reiqueza la gente quiere crecer y quiere que los tengan en la palma de la mano sin hacer nada que tuviera casas de millones de dólares a mi nombre pero esos millones los he invertido en edificios en edificios cuando yo me muera no me voy a llevar nada de esta tierra me voy a llevar lo que hice mire y me cae un poco de mal con la gente que no quiere recibir esta palabra el que no recibe esta palabra es un bien diablado no es ministro es un loco más y se lo digo en la cara a usted y no me importa me enoja, enoja de 20 veces es la verdad de la palabra yo no vine a jugar ni vengo por dinero vengo a predicar la palabra si quiero dinero Dios me ha bendecido ha que alabe el nombre de Jesús no vengo por una ofrendita alabado sea el nombre de Jesús cuando me dicen al padre vengo a decirle la verdad que usted me odee vengo a decirle la verdad alguien me está mirando por esa cámara y usted es el diablado no entiende que significa el reino de Dios vámaloca, vámalo quinto rojo sámalo sámalo dale palmas dale palmas a la palabra así como se llena del espíritu dale palmas a la palabra mientras usted está lavando la palabra demonios están saliendo la gente está siendo liberada la gente tiene que ser liberada la gente tiene que ser liberada la gente tiene que ser liberada la palabra de Dios libera la palabra de Dios tiene poder la gente cambia cuando hay poder de Dios y hay palabra Siento poder, siento poder, siento poder, siento poder, siento poder, siento poder, siento poder. Quiero ser pastor, pero quiero ser pastor con nuestro Cristo. ¿Me entiendo, pastor? Bueno, oígame, aquí no estoy yo, estoy el Señor. Yo he visto gente que después que se ha sometido bajo una corte, ha crecido. Porque hay muchos pastores que están sufriendo. Pastor, si yo hubiera entendido eso en el principio, cuando yo comience este ministerio, no hubiera sufrido tanto. Porque la palabra de un hombre de Dios te afirma. La palabra de un hombre verdadero Dios te afirma. Descansado estuviera, durmiera bien. Pero como eres un ignorante, te la llevas que vos te la sabes. Seguí adelante. Y como Dios es así, pastor, usted lo sabe. Cuánta gente hemos visto nosotros en esta carrera espiritual que se salen, que pueden y terminan arminados. Dios dice, ¿van conocido los yoyos ustedes? Una cosa que se tira así y se jala así con una pita. Entonces Dios dice, lo voy a dejar que corra este, a ver hasta dónde llega. De repente cuando Dios dice, este está loco, va a reunir más gente. Le da un solo jalón y lo puso de vuelta. Lo mejor, mejor prefiero ir despacito, pero ir seguro de lo que estoy haciendo. Yo no estoy precisado para correr. Porque aquí el que me lleva es Dios, no soy yo. Aprendemos en la madurez a caminar en la gravedad del reino de Dios. Todo tiene su tiempo y ustedes muchas veces han hecho las cosas al revés. Se han trepado arriba cuando no han ni comenzado a caminar. A su nombre. A su nombre. Seye esto. Usted no va a tener autoridad sin un rebelde a su autoridad. Mayormente gente que está bajo cobertura criticando a su pastor. ¿Qué bendición va a tener un pastor para ti? Si vos has cerrado los cielos. Al frente de uno le hacen una carita de ángel, pero por detrás de los hartan. Seamos hipócritas. Hipocresía no le agrada a Dios. Termino con esto. Mire lo que tiene la autoridad de un hombre de Dios. Si alguno está enfermo sobre nosotros, ¿llamá a quién? ¿Llamá a la vieja lengua larga? ¿Llamá al viejo mentiroso? Dice, llamá a los ancianos de la iglesia. Oren por él. Aleluya. Cuando me dicen al Padre. Y si esta persona está enferma, la enfermedad se va a cortar. Y si aún hubiere pecado, el pecado de él será perdonado por la autoridad, la imposición de manos. No te dejes poner las manos de cualquier pelagato. Y voy a cerrar con esto. La gente que entiende autoridad, tiene su pastor. Y aunque llegue el ministro de otro lado, para mí mi pastor es mi padre espiritual. Y él es el que pone las manos sobre de mí. Aunque esté huelta el asunto, aunque esté huelta el asunto, parece piedra, ¿verdad? Pero es maná. Con su permiso, yo voy a hablar algo aquí, y que siempre lo digo, viene de otros lugares, a buscar un milagro. Si usted tiene desobediencia, usted no va a recibir milagro. Voy a hablar de autoridad en autoridad. Aunque al hombre de Dios, Dios le use, te eche aceite hasta la nariz. Si vos andas desobediente, nada va a suceder. Hoy, Jesús, aleluya. Miren los hombres que conocen autoridad. Desde lejos, pides una oración. Y esa oración va a llegar a tu vida y te va a sanar. El cinturón le dijo, solo di la palabra. Y mis siervos, ni a la casa, pues el Señor. Pero dice el Señor, ¡qué hombre! No he encontrado ninguno en Kansas, dijo el Señor. Ninguno, aleluya. ¡Qué hombre! No he encontrado ninguno en Israel. Ese hombre no era judío. Era romano. Se dice que era el cinturón Cornelio. Por eso allí se derramó por primera vez el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Le dice, yo soy hombre. Que tengo hombres a mi mando. Oiga bien, esto se llama autoridad. Si le digo a estos van, ellos van. Si le digo vienen, ellos vienen. Dice, di la palabra porque no soy digno quien entre a mi casa. Sé que tú eres la autoridad máxima. Aleluya. Reconocer la autoridad te va a llevar a la victoria. Alguien alaba al Padre. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta, Pastor Carriga? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? ¿Qué hay que reprender al diablo? Usted ya sanó a la gente ayer. Ahora hay que echar a jugar en todos los espíritus malitos de rebeliones. Porque en este congreso tiene que haber un crecimiento. Y la palabra de Dios es tsunami. Alay. Por la palabra de Dios hicieron los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios hay cambio. En la fin. Tu robo es quien daba calla. Aleluya. Yo que usted agarrara esta palabra. Y dijera, Señor, si han dado en desobediencia. Hoy es el día que la palabra me está alineando. Cuesta. Cuesta. Pero nadie dijo que las cosas buenas son fáciles. A veces yo los veo a ustedes con grandes cadenotas de oro. Y solamente es el brillo porque adentro es puro metal. Preferible, pastora Loida, andar una cadenita chiquitita de oro. En vez de andar en los grandes correllones de oro. Pura fantasía. ¡Al poder y al santo de Cristo! ¡Al poder y al santo de Cristo! Hermano. Hermano, hay que ser original. Han salido muchos predicadores. Jesús Lembo es original. Y no tengo ninguna intención de cambiar ni copiar a nadie. ¿Quién me ha levantado arriba a mí? Se llama Jesucristo. Y si usted me quiere oír, óigame. Y si no, no me importa. Usted no me oye. Ay, ya tengo una iglesia que me está esperando el domingo para predicar este mensaje. Todos los días. Y si quiero meterme. No me ajusta la semana para estar en toda la iglesia. Y nunca he andado pidiendo predicaciones a nadie. Ni la voy a pedir porque Dios a mí me hizo predicador. ¿Cuánto bendicen al Padre? Yo voy a hablar algo serio. En nuestro ministerio no entra cualquier persona. Y a veces por eso me odian. Porque Jesús Lembo tiene ojo de águila y sabe quién va a llegar a construir y quién va a llegar a hablar locura. Y yo no le voy a prestar el púlpito a una persona solamente para que se venga a levantar el cuello y no levante el cuello al Señor Jesucristo. Sea bendito el nombre de Jesús. Los ministerios serios no van a invitar a cualquier persona. Porque nosotros lo que queremos es que los empujen. ¿Sí o no? Si alguien viene es para que empuje la iglesia no es para que la haga para atrás. Ahora yo creo en esto. Y este es mi pensamiento. Tampoco yo se lo voy a imponer a usted. Pero yo en mi ministerio tengo mi visión. Y todos los predicadores que predican van a predicar lo que yo le indique. Yo no voy a hacer predicador. Que el Señor le hable. Que el Señor le hable. Predique lo que... Dejá a la gente. Vos tenés empujada a la gente. Viene el otro y te le da un solo golpe. Pero te la pone atrás. Y así están como los cangrejos. Para ir para abajo. No, no. Un hombre competente para eso se prepara. Para eso se prepara. Y prepara líderes que pensemos en la misma visión. Nadie, pastor, usted lo sabe. Va a poder ayudar si no pensamos lo mismo. Hablamos lo mismo. Tenemos el mismo lenguaje. La misma visión. Nadie. No pueden haber 5, 10 visiones en el mismo momento. No debe de haber una visión. Porque Cristo, el Espíritu Santo y el Padre son uno. Fuerte aplauso a Cristo Jesús. Fuerte aplauso a Cristo Jesús. Levanta su mano en el nombre de Cristo. Quiero respetar el tiempo. Quiero respetar el tiempo. No esté pidiendo milagro físico. Dígale al Señor. Señor, ayúdame. Ayúdame. ¿Alguna musiquita por ahí bonita? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Renuévame Señor. Renuévame. Yes. Vamos a ver. Yes. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual.